Esto se trata del grupo de UTU, de gestión de empresas turísticas, que ellos para poder recibirse tienen que hacer una pasantía en una empresa, tienen que firmar un convenio en este caso, el centro comercial tiene firmado ese convenio ya con UTU, y bueno, esas horas las van a hacer en la reserva. Como la reserva asocia del centro, nosotros lo que cedimos es el contrato para que ellos puedan firmarlo y hacer esas horas. Bien, ¿de qué se trata la dinámica? ¿Ellos qué van a tener que hacer dentro de Caraybotí? La idea es un poco la promoción de Juan Lacaze, empezar a ver cómo se gestiona una empresa turística, todo lo que ellos puedan acordar con el dueño de la empresa y ver de qué manera gestionarlo. Ellos se han ido involucrando en otras cosas del centro, otros eventos que ellos después les contarán, promocionando los productos de la zona, llevan folletos, van promocionando en distintos eventos que hemos tenido y que el centro comercial se ve vinculado, les vamos dando una mano como para que puedan promocionar esas cosas. Pero la idea es esa, es promocionar Juan Lacaze. ¿Cómo ve el centro comercial el desarrollo turístico de Juan Lacaze? Y nosotros hace mucho tiempo que estamos apostando a eso, creemos que sí, que la cosa, digo, hay que ir por ahí, que entre todos vamos empujando y yo que sé, de a poco hay cosas que se van viendo, ¿no? Cada evento deportivo que hay tratamos de estar presentes, ellos mismos lo vieron en algunos eventos que han estado, que dan folletos, que la gente pregunta, que van contando cuáles son las cosas que pueden hacer en Juan Lacaze. Gracias. 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 Gracias.